qué tal amigos aquí les traigo en esta ocasión de la canción contigo de los dinámicos juniors está en un acordeón de fa en el tono de la bemol la melodía comienza aquí hacia adentro como ustedes lo quieren hacer y ¡Gracias! Una última vez Luego sigue Es aquí Otra vez Hacia adentro es la misma pisada de ahorita Perdón Una última vez Las dos partes que llevamos quedarían así Luego sigue Es así ¡Gracias! 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 Hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro esto Una última vez Luego sigue ¡Gracias! Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro ¡Gracias! La última vez Y luego sigue ¡Gracias! Luego sigue Es así Otra vez ¡Gracias! Una última vez Bueno pues amigos ahí quedamos con el Instruccional de la canción Contigo de Dinámicos Junior Espero les haya gustado que la hayan podido sacar Y Que sea de su agrado Es una canción que en lo personal Es de mis favoritas de los Dinámicos Junior Estaré subiendo varios instruccionales De los Dinámicos Espero que también les guste su música Y ahí estén pendientes Igual déjenme en los comentarios De ellos Que corrido o canción quieren que suba Y los estaré leyendo para tomar en cuenta Para Un próximo video Ahí quedamos viejones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!